Un transporte blindado de personal es un vehículo blindado de combate ligero diseñado para el traslado de la infantería. Generalmente solo van armados por una ametralladora aunque pueden haber variantes que lleven armas sin retroceso, misiles guiados a anticarros o morteros. Estos vehículos no están diseñados para tomar parte de un combate directo sino para llevar las tropas al campo de batalla. En el video de hoy vamos a ver los vehículos Stryker 8x8 y la posible compra de los mismos por parte del ejército chileno. Ya hace varios años se ha masificado la implementación en el mundo de vehículos blindados de ruedas en versiones 6x6 y 8x8, dada su mayor polivalencia y que los hace más acordes al tipo de combate moderno. Es así como el ejército de Chile desea para su infantería mecanizada comenzar el recambio de su ya degastada flota de carros Vuvac con sus versiones 6x6 de fabricación nacional a principios de la década de los 80 y su modelo más moderno, el 8x8, fabricado por Famae a mediados de los años 90. El vehículo para el cambio de los Muvac sería el Stryker. Desde la administración Carter, el ejército de los Estados Unidos evaluaba el empleo de blindados con ruedas en lugar de cadenas. El menor coste de mantenimiento y operativo, el menor peso y la facilidad de operarlos encajaban en el concepto de las fuerzas de despliegue rápido que en ese momento se diseñaban para operar en casos de crisis en el Golfo Pérsico. Dentro de este marco, el ejército de los Estados Unidos desarrolló una nueva doctrina de guerra terrestre llamada Intercepción en el campo de batalla, que promovía la utilización de blindados de combate ágiles que pudieran moverse entre las pesadas formaciones blindadas enemigas, que fueran aerodesplegables y ambivalentes ante amenazas distintas, como las guerras de baja intensidad y los despliegues de emergencia. Todo esto favoreció que el ejército comenzara a analizar el empleo de blindados sobre ruedas, sobre todo después de que los marines adquirieran un modelo y lo emplearan en combate. Por su parte, en Chile está el Proyecto Cromo para la Renovación de la Flota. El proyecto como tal se denominó Proyecto Cromo, que corresponde a un proyecto iniciado en el año 2018 para la renovación de la flota MUVAC, siendo la Dirección de Proyectos e Investigaciones del Ejército. Fuentes internas han tomado con algo de desconcierto la intención anticipada por la decisión de compra por trato directo vía FMS, en atención a que el proceso de preparación de los antecedentes necesarios para la adquisición aún no han sido finalizados. Es así como algo tan relevante como son los requerimientos técnicos no están validados internamente. Por otro lado, existe la atenta mirada de las empresas que aportaron sus ofrecimientos por RFI, las cuales esperan competir con ofertas de vehículos nuevos y tecnológicamente superiores, con una vida útil de 30 años por lo menos y que incluye en el general por diseño la protección del carro y su tripulación contra minas terrestres muy por encima del Stagnan nivel 3 que tiene el kit de protección agregado al Stryker para mejorar sus características por diseño. En los últimos años en Chile, las adquisiciones a través del FMS han tenido fuertes críticas. Las primeras vienen de la Contraloría General de la República, principal órgano contralor del estado de Chile, la cual ha cuestionado reiteradamente compras por otra clase de trato directo. El vehículo viene en varias versiones, con un motor, transmisión, sistemas hidráulicos, ruedas, llantas, diferenciales y las transferencias comunes. Para su alimentación, el Stryker utiliza un motor diesel Caterpillar común en el ejército de los Estados Unidos. Los diseñadores se esfuerzan por aligerar el mantenimiento de este vehículo. El equipamiento de la mayoría de los cables, mangueras, sistemas mecánicos y con los mecanismos de desconexión rápida, el motor y la transmisión pueden ser sacados y reinstalados en aproximadamente dos horas, lo que permite que la reparación de los turbos compresores y muchos otros componentes se pueda realizar fuera del vehículo. Por razones de obsolencia, el motor que utiliza el Stryker fue sustituido por un Caterpillar C7. El vehículo cuenta con visión térmica tanto como el conductor como el tirador, tienen un periscopio que le permite ver el exterior del vehículo sin exponerse a peligros. El artillero casi tiene un campo de visión de 360 grados, el conductor un poco más de 90 grados. El blindaje se ha hecho más grueso que el diseño original, el sistema automático de extinción de incendios, tiene sensores en el motor y los compartimientos de tropas que activan uno o más extintores que también pueden ser activados por el conductor. Los tanques de combustibles están montados en el exterior y diseñados para hablar lejos del casco en caso de explosión. También hay planes para agregar el menú contra francotirador y anti-RPG. El vehículo puede alterar la presión en los ochos neumáticos para adaptarse a las condiciones del terreno. El sistema también avisa al conductor si la velocidad del mismo es superior a la recomendada por la presión de los neumáticos. También se inflan automáticamente los neumáticos hasta ajustar la presión. El sistema también puede advertir al conductor de un neumático desinflado, aunque el Stryker está equipado con los neumáticos Runflat, lo que le permite mover el vehículo durante varias millas antes de que el mismo se deteriore por completo. A diferencia de muchos transportes blindados del personal, el Stryker no es un vehículo anfibio, pero puede badear el agua hasta la parte superior de sus ruedas. En agosto de 2004, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comprobó con éxito que se podía lanzar un Stryker en paracaídas desde un C-17. De todas formas, es demasiado pesado para poder ser transportado por helicópteros. Si el ejército chileno logra concretar el proyecto cromo, lo que se va a conseguir es encontrar mejor movilidad y la velocidad de las unidades de las fuerzas terrestres con vehículos más versátiles de fácil operación y de mantenimiento económico. Y, por supuesto, la principal iniciativa es que es uno de los principales retos de la institución, es permitir transformar regimientos de infantería en unidades de infantería mecanizadas y se centrará en unidades desplegadas actualmente en la zona central de país dependientes de la segunda división motorizada. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejar un like que me ayudaría muchísimo. Si quieren apoyar el canal, tenemos las membresías activadas y me gustaría mandarle un saludo a Joaquín, que es miembro del canal. Y sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.